que hubo le que hubo le youtubers que les bendiga como no he estado vamos a hablar sobre el huracán que viene y del terremoto que hubo anoche en México la cosa esta poniendo en serio tenemos que estar pendiente porque aunque uno bueno acá donde yo vivo en Nuevo México esta muy lejos y mucha gente piensa que estamos lejos no nos afecta pero si nos afecta ya nos afecto con la gas ya subieron la empezaron a subir los precios de la gas y está preparado es que empezar a a juntar comida agua medicamentos aunque uno está acá para el lado del oeste de Estados Unidos piensa uno que que no pasa nada pero estamos viendo todo eso que está pasando en los huracanes ahora el terremoto que hubo en México anoche la parte viene a otro huracán atrás de Irma que se llama José luego al huracán Katia que está en el Golfo de México aquí está preparados preparados con comida agua medicamentos con que producir la electricidad generadores lo que sea no que no estar confiados que aquí nunca pasó uno nada y también hay que orar orarle y pedirle a mi Padre Dios que ayude a toda esa gente que está afectada que ha sido afectada y la que va a estar afectada por los huracanes y por el terremoto que pide a mi Padre Dios que los ayude poder pasar todos esos tiempos difíciles sí y también para California Oregón todos esos estados ha habido muchos incendios también el tiempo de Dios se acerca tenemos que estar preparados pero internamente estar preparados estar bien con el Señor pedirle perdón todos nuestros pecados todas nuestras faltas así mi amigo de tuve hay que estar preparados en todo ahí si miran ustedes un sistema solar que tengo es chico ese sistema ese tengo baterías y el sistema solar y se va la luz a luz de ahí pues de ahí estoy usando corriente para la para la tele y para las cámaras de la casa y un refrigerador chiquito y están preparados muchas veces pensamos que porque estamos en una parte donde nunca pasa nada estamos bien estamos bien para que prepararnos para que así es hace como 6-7 años ya había contado esa historia en uno de los videos fue en febrero del dos mil once cayó un frillazo una nevada bastante que la temperatura casi bajó a cero Fahrenheit y aquí pues en Nuevo México pues es frío para nosotros estamos acostumbrados al calor todo el tiempo y esa vez cerraron casi todos las gasolineras tiendas pero como tres o cuatro días todos cerrados las muchas casas las escuelas se les reventaron las pipas del agua y todo eso ¿por qué? pues como nunca pase frío nunca pasarlo pues no no hay necesidad de insular bien las casas ¿verdad? pero no gracias a Dios que acá donde estábamos nosotros en el trailer no se nos reventó ni una línea ni pasamos frío eso sí cuando se frío la luz se empezaba a poner bien helado el trailer ya volvía la luz y pues prendió otra vez el calentón y pues apenas calentada y otra ha sido la luz así estuvimos así es hay que estar preparados estoy leyendo estoy viendo las noticias está mirando también aquí me pregunta unos familiares que va a pasar con la gasolina bueno si el huracán Irma se brinca a florida va a subir más la gas garantizado va a subir más y va a haber escasez de gasolina que me dice ese familiar me dice no no el huracán no sale para el golfo sale para arriba bueno no que diga pues que bueno que sale para arriba porque es peor ahí abajo está mucha gente pero si cruza para el golfo pues también va a afectar pero que estar orando orando pedirle en clare por toda esa gente por toda la gente de México hay así pobre gente está mirando videos ahora en la madrugada donde toda esta gente como se miraban los candeleros los postes de la luz como se se movían hola hola ese como se llama donde está el ángel donde está la glorieta esa miraba y se movía así estaba mirándole en un video todo fuerte el terremoto y ahí está hay alertas de tsunami pero que orar y que Dios tenga misericordia de toda esa gente que le ayude y también podemos mandar mandar víveres o dinero o lo que se pueda para la gente de allá de México especialmente no digo que aquí no necesitan ayuda pero en México Guatemala todo van a necesitar más porque allá no hay FIMA hay gobierno federal como aquí pero sí bueno los dejo ahorita más tarde a ver que más sigue porque dice que ya mero va a llegar el huracán para ahora en la noche o mañana en la madrugada llega a la orillita de 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 Florida y Dios que nos ampare a todos los gente que nos ayuden bueno que Dios los bendiga acuérdense que hay que buscar a Dios Él es el que nos ayuda Amén pero bien Gracias.